Hola a todos, muy buenas tardes. He querido compartir esta conferencia a través de redes sociales para contribuir un poco con algo de mi conocimiento. Soy licenciado en filosofía y letras de la Universidad de Nariño en Colombia y también soy coach de lectura rápida y creación literaria. Los contenidos que veremos son qué es la lectura, cómo funciona la lectura a nivel cerebral, los efectos que tiene la lectura en el ser humano, tipos de lectores, hábitos de lectura y finalmente propondré una rutina de lectura durante la cuarentena o cómo leer una novela por semana. Iniciemos aclarando un poco el concepto de lectura. ¿Qué es lectura? La lectura es un proceso complejo realizado por el ser humano para interpretar símbolos que hacen parte de un contexto común, como por ejemplo el idioma. La lectura es un mecanismo desarrollado por el ser humano con la finalidad de comunicarse. Es gracias a la lectura y la escritura que gran parte de la información generada puede ser transmitida y asimilada. En nuestros días, la lectura es algo indispensable y hasta común. Antiguamente muy pocas personas tenían la posibilidad de aprender a leer y esto generaba brechas sociales y económicas. Hoy en día, leer y escribir es un derecho fundamental de todos. La lectura, además de servir para transmitir información, es una herramienta importantísima para transformar nuestra vida, sobre todo en momentos de crisis, cuando necesitamos escapar, entre comillas, de la realidad y dejar que nuestra mente se relaje. Es por ello que en esta charla hablaré de la importancia de la lectura, de hábitos de lectura que puede tenerse en este periodo de cuarentena y cómo ésta puede ayudarnos a sobrellevar esos momentos de estrés y de tensión. Para crear un hábito de lectura, en este caso, es fundamental conocer cómo se da el proceso de leer. Cuando queremos, por ejemplo, ser unos estupendos corredores de autos, debemos conocer las partes y el funcionamiento del mismo. Es por ello que quiero dedicar un momento para hablarles de la forma en cómo funciona nuestro cerebro durante el proceso de lectura. ¿Cómo funciona la lectura a nivel cerebral? Vamos a aclarar algo desde el comienzo. El que lee es nuestro cerebro. No son nuestros ojos ni nosotros. La mayor parte del trabajo lo realiza el maravilloso cerebro que poseemos. ¿Cómo es que un órgano escondido dentro del cráneo en esa oscuridad puede leer? Cuando leemos, una parte de nosotros puede creer, puede llegar a pensar que esto es algo habitual y normal, pero realmente se desata todo un proceso interno, físico y químico complejo y extraordinario. Miremos. Nuestro cerebro se divide de manera general en dos grandes partes llamadas hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, como vemos en la imagen. Por su parte, el hemisferio izquierdo se dedica al razonamiento abstracto, las matemáticas y el lenguaje. El hemisferio derecho está especializado en todo lo que tiene que ver con las artes, la sensibilidad y los sentimientos. Pero para poder leer, el cerebro cuenta con dos cámaras especializadas con las que toma muchas miles de millones de fotografías durante toda nuestra vida, nuestros ojos. Dentro de las muchas partes que componen el ojo, que por cierto es una máquina muy sofisticada, imposible de copiar por el ser humano, existe una gran parte que nos interesa en este proceso de lectura y es la llamada fovea. En la gráfica, el lugar donde se encuentra es la región ubicada en el centro de la retina ocular, que está especializada con una resolución específica que permite enfocar las letras en cuanto a tamaño y forma, que de por sí son muy variadas, como sabemos. Los ojos se mueven sobre una página, saltan sobre las palabras, dando pequeños brincos conocidos como sacadas. Durante estos saltos, la fovea se centra, se ubica, digamos más bien, en el centro de cada palabra e ignora el resto del texto. Algunas palabras son obviadas, como por ejemplo los artículos y los pronombres. De manera lógica, nuestro cerebro los agrega para darle sentido a lo que estamos leyendo. Estas sacadas se dan cada dos o tres palabras normalmente. Cada palabra a su vez es dividida en fragmentos. Todo esto ocurre a nivel cerebral. Se divide en raíces, sufijos, prefijos, sílabas y grafemas, que se vuelven a unir y son reconocidos de dos maneras. Uno de ellos en el campo lingüístico, que se conoce como fonología y se centra en el sonido, en la voz, en la cabeza, en el habla. Y el otro en el léxico, que se encarga de dar significado a cada palabra que leemos. Digamos que es como tener un diccionario mental. Cuando esta información llega al hemisferio izquierdo, se activan las siguientes áreas que podemos ver en la gráfica. El área de broca, que se encuentra o se encarga de la producción del habla y de la lectura mental. Es importante señalar que esta zona se activa de igual manera si leemos en voz alta o en voz baja. Quiero aclarar aquí. El área de broca tiene la función de crearnos esa voz que susurra en nuestro cerebro, en nuestra cabeza, cuando leemos en silencio. Hagan ese ejercicio. Tomen cualquier texto y leanlo en silencio. Se dan cuenta que hay una voz que les está leyendo ese mismo texto a ustedes. Hay una voz interna. Esa voz es generada por el área de broca. Ahora bien, esto es muy importante señalarlo. El cerebro no diferencia si hay lectura en voz alta o en voz baja, para que lo tengamos en cuenta. La siguiente parte será la conocida como área de Wiernik. Y en esta área se encarga de entender lo que se lee. Es la parte que da el significado a las palabras y las convierte en sonidos. El pequeño diccionario del que habíamos hablado. Y finalmente, el área del giro angular, que almacena las palabras y las asocia, dependiendo de su significado. Es como el archivo. Es por eso que podríamos hablar en el idioma español, porque tenemos un archivo de palabras que nos permite identificar su significado y su sonido. De lo contrario, no entenderíamos, no podríamos interpretar estos diferentes tipos de textos. En resumidas cuentas. Cuando estamos ante el texto, se activa la corteza visual del cerebro, zona que se encuentra en el lóbulo occipital, junto a la acción interna de la cámara de los ojos. Luego de ello, identificamos las letras de manera encadenada. Para ello, se activa la frontera entre la zona occipital y inferior temporal, que se ubica en el área de asociación, zona especializada en las palabras escritas. Finalmente, la información va al lóbulo temporal superior izquierdo, donde se traducen los símbolos lingüísticos y donde se da significado de vocablos, dependiendo del idioma en el que estemos hablando. ¿Quieres conocer y manejar los nuevos conceptos y herramientas para la creación de entornos virtuales de aprendizaje, con los que podrás crear materiales multimedia para dinamizar y administrar tus cursos bajo el modelo de e-learning y educación a distancia? Esta es tu oportunidad. Diplomado en manejo de entornos virtuales de aprendizaje aplicados a la educación. Modalidad 100% virtual. Acceso a plataforma. Material de apoyo. Docente en vivo. Incluye certificado. Inscríbete ahora y recibe el 50% de descuento. Cupos limitados. Blue Academy. La nueva forma de aprender. Ahora bien, vamos a ver cuáles son los efectos que causa la lectura en el ser humano. Hay un dato muy interesante. El cerebro no distingue los hechos reales o los hechos ficcionales leídos. Es por ello que llegamos a sentir empatía con un personaje, lloramos con lo que le pasa o suspiramos cuando éste se enamora. Esas distintas zonas que se van activando del cerebro ignoran en el momento de la lectura si eso es un hecho real o es un hecho ficcional. Es por eso que aconsejo que hay que tener cuidado con lo que leemos. Nuestro cerebro activa las mismas zonas funcionales si lo estamos leyendo o lo estamos viviendo. Se ha demostrado que las mismas áreas que se activan en el cerebro cuando, por ejemplo, corremos, se activan cuando leemos que el personaje está corriendo. A esto se le va a conocer como la huella neuronal y es la marca que deja la lectura en nuestro cerebro. Además, la lectura crea nuevas conexiones entre las neuronas, facilitando la elasticidad cerebral y convirtiéndonos cada vez más en personas ágiles, no sólo físicamente, sino en cuanto a realizar actividades intelectuales y mentales. Existe una gran diferencia, lo sabemos por las tomografías cerebrales, entre una persona que lee y otra que no. El cerebro con áreas con mayor materia gris se forma a través de la lectura y de paso logra evitarse enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson. Es por ello que la lectura es muy importante en nuestra vida, sobre todo en momentos en los que estamos estresados y que debemos relajarnos como nos encontramos actualmente. Al leer novelas sobre viajes, paisajes y lugares agradables, por ejemplo, nuestro cerebro ha de responder de igual manera, relajándose y sintiéndose cómodo. Hay que tener cuidado con lo que se lee. No tendremos el mismo efecto cuando leemos una novela de King que cuando leemos una novela romántica de Víctor Hugo, por ejemplo. Si queremos descansar y dormir tranquilos, no es aconsejable, por ejemplo, leer novelas de terror. Vamos a hablar ahora de los tipos de lectores que encontramos. He realizado un listado de 15 tipos de lectores y los invito a conocerlos. Es muy interesante esta clasificación que pueden haber muchos más. Claro está. El primer tipo de lector es el lector hater. Es aquel que ama la lectura y a la vez la odia. Es el que siempre está buscando el error. Es el que tacha, el que critica. En su boca hay frases como ¿qué tipo de trama es esta? ¿qué pésimo inicio? El segundo es el lector crítico. Ese parece mucho al anterior, pero éste puede amar a profundidad un libro o un autor en específico. Conoce toda su vida, los motivos por los que ha escrito sus obras, conoce el orden en que fueron publicadas, tiene anécdotas sobre su vida. En fin, se dedica de lleno a un autor o a una obra. El tercer tipo es el que se llama lector snob. Es el lector de moda, el que ha leído la saga completa de Harry Potter, las 50 sombras de Grey y Juego de Tronos. Es un amante de Wetpath. Siempre está buscando lo que está de moda. Es amante de las sagas y de los libros de secuela. El cuarto es el lector meditabundo. Este lector odia la ficción. Para él, la lectura debe contener ideales, debe enseñar algo. Este es el fanático lector de los libros de filosofía y economía y ciencias. Tenemos en quinto lugar al lector paciente, que es el lector lento, pero efectivo. Es el lector tortuga, pero que finalmente cumple con su tarea de leer. Siempre lee los libros que posee. Jamás deja un libro sin leer. Podrá demorarse meses, hasta años en leer un libro, pero lo termina leyendo. Luego, en el sexto lugar, tenemos al lector destructor. Tiene muchos libros, todos con anotaciones y hojas dobladas. Dice que rayándolos es cómo realmente aprenderá de ellos. Aquí está el lector pospuesto en el séptimo lugar. Es aquel que ama los libros. Siempre que sale, pasa de manera intencionada por ferias de libros o librerías y no puede evitar comprarse uno o dos. Al llegar a casa, los pone junto a otros que leerá más allá. Cuando tenga tiempo, siempre pospone la lectura. Tiene libros en todo lado, siempre al alcance de la mano para leerse cuando haya en ocasión. El siguiente, en el octavo lugar, está el lector de postura. Realmente, a este lector no es que le guste la lectura y los libros como tal. Los tiene para mostrarlos. Los adquiere en ediciones de lujo, en acabados nuevos e interesantes y van directamente a su estantería como un trofeo más. El siguiente es el lector bibliófilo. Es el amante de los libros. A él no le interesa el contenido, sino el libro en cuanto a lo físico. Es amante de su forma, de sus colores. Ama el olor de los libros. Siempre lo verás llevándose el libro a sus narices. Cuida los libros que posee. Puede pasar horas contemplando su biblioteca. La organiza, la desempolva, clasifica de una manera, clasifica de otra. Siempre está cuidando sus tesoros. En décimo lugar, tenemos al lector desadaptado. Adultos que leen libros de niños o niños que leen libros de adultos. En el once lugar se encuentra el lector pulpo. Este es el que lee varios libros a la vez. Un capítulo de este, luego otro de aquel, un poco más de este otro. Le faltarían manos y ojos para leerlos. Si le fuese posible, los leería al tiempo todos. Siempre tiene libros en su mesa de noche. Luego está el lector promiscuo. Es el lector coqueto. El lector que lee un poco de este libro y luego mira otro libro interesante y salta ese y así se la pasa. Sin terminar de leer realmente un libro, pescando y leyendo pocos de cada libro que se le cruza por el camino. Luego está el famoso y muy peculiar y conocido lector de cama. Debe leer antes de dormir o no puede dormir. Es su rito sagrado de todas las noches. A veces acompaña su lectura con una deliciosa taza de leche caliente. Luego tenemos el auto lector. Es el que se lee a sí mismo en voz alta y utiliza matices de voz, diferentes voces, para narrarse y crearse el ambiente y sentirse cómodo. Finalmente tenemos al relector. Este es el lector que puede leer una novela 100 veces y siempre maravillarse. No importa cuántas veces esté leyendo, releyendo esa misma obra. Siempre encontrará algo nuevo que le terminará por atrapar o aprender. Este es el lector favorito, el tipo de lector favorito de Borges. Borges siempre dijo, me gusta más la relectura que la lectura. Finalmente te quiero preguntar, ¿cuál tipo de lector eres tú? ¿Quieres conocer y manejar los nuevos conceptos y herramientas para la creación de entornos virtuales de aprendizaje con los que podrás crear materiales multimedia para dinamizar y administrar tus cursos bajo el modelo de e-learning y educación a distancia? Esta es tu oportunidad. Diplomado en manejo de entornos virtuales de aprendizaje aplicados a la educación. Modalidad 100% virtual. Acceso a plataforma. Material de apoyo. Docente en vivo. Incluye certificado. Inscríbete ahora y recibe el 50% de descuento. Cupos limitados. Blue Academy. La nueva forma de aprender. Bueno, ahora quiero hablar de una rutina de lectura durante la cuarentena o cómo leer, cómo propongo que se lea una novela por semana, que puedas leer cada semana. Un texto para que aprendas más, para que evoluciones como persona y de paso para que amplíes ese gran bagaje literario que tienes. En esta charla me quiero enfocar en mostrar la posibilidad de tener un hábito de buena lectura durante la cuarentena o, como he dicho, en leer una novela por semana. Primeramente, como he dicho, aconsejo leer novelas o cuentos que se enfoquen en el romanticismo, en viajes, en paisajes, en armonía y bellezo. Por esta época evitemos leer obras de terror, suspenso, que nos estresen, que nos generen ansiedad. Recordemos que nuestro cerebro ignora si estamos leyendo o estamos viviendo lo que leemos. De todas formas, si ustedes gustan, pueden escribir a mis contactos, los van a ver al final de la charla y puedo compartir con ustedes diferentes libros, audiolibros, PDFs, e-book de novelas interesantes y relatos para que puedan ustedes compartirlos y conocerlos también de primera mano. Bueno, entonces, decíamos, el primer paso para crear un hábito de lectura apropiado consiste en leer realmente cosas que te interesen. Busca ese género, ese subgénero literario, novela, cuento, drama, lírica, poesía. Realmente son muchísimos los géneros y subgéneros que existen en la literatura. Busca el que se acomode a tus gustos y lee únicamente eso que te llama la atención. Trata de leer si no tienes el hábito y la costumbre. Comienza por leer cuentos cortos, narraciones cortas. Te aconsejo mucho los cuentos de los autores latinoamericanos, el famoso boom latinoamericano. Lee los cuentos de Julio Cortázar, luego puedes leer los cuentos de Borges, puedes pasar por Gabriel García Márquez, puedes pasar por Octavio Paz, llegar a Rulfo, a Octavio Paz como he dicho, a César Vallejo. Te aconsejo tantos grandes autores de álbum latinoamericano que tienen relatos maravillosos y que seguramente te van a gustar. En segundo lugar, te aconsejo comenzar con textos sencillos, con la intención de que vayas aumentando tu vocabulario. De esta forma vas a poder aprender, vas a empezar a que tu cerebro se acostumbre, que genere esas nuevas conexiones neuronales para que entienda de una mejor forma todo el proceso de lectura. En la tercera parte, te aconsejo muchísimo, toma notas, sácate una agenda con un lápiz y apunta frases que te llamen la atención, pensamientos, palabras que no conozcas, búscalas en un diccionario. Yo pienso que toda lectura debe estar acompañada de un diccionario. No conoces determinada palabra, la buscas y la anotas. Estás ampliando así tu vocabulario. Y aquí quiero aclararte algo antes de continuar. Por favor, si el libro que estás leyendo no te gusta, no lo sigas leyendo. Déjalo a un lado y cambia de género, cambia de libro o de autor. No importa si vas en la mitad, no pienses que debes terminarlo por cumplirte, porque lo que causarás es el efecto contrario a que te aburras de tu lectura y lo que queremos es que la disfrutes. Lea tu ritmo. No haya afán de leer. No estamos buscando generar aquí técnicas de lectura rápida para que leas muchísimas, cientos de palabras o miles de palabras por minuto. No nos interesa eso en este momento. Lo que me interesa es que disfrutes de la lectura, que te vuelvas un amante de la literatura, que te puedas sentar durante determinado tiempo y realmente goces de leer para que sientas esa pasión y ese gusto por las letras. También te recomiendo realiza pausas, ¿ok? Realiza pausas después de cada capítulo, después de cada párrafo y en esas pausas analiza, trata de recordar de qué se trataba ese párrafo, ese capítulo. ¿Qué relación tiene este capítulo con el anterior que has leído y qué tendrá con el siguiente? Este párrafo, ¿cómo se conecta con el siguiente párrafo? ¿Qué tiene que ver este primer capítulo con el nombre del libro? Intenta buscar eso. Siempre busca y pregunta alrededor y en base a la pregunta mágica que es ¿por qué? Pregúntate. ¿Por qué el personaje se llama así? ¿Por qué se viste de esta manera? ¿Por qué vive en esta casa? Todos esos elementos que te estoy dando permitirán que tu mente se amplíe y puedas poco a poco ir convirtiéndote en un lector crítico que es lo que realmente nos interesa. En mi canal de YouTube encontrarás un video donde explico la diferencia entre el lector crítico y el lector clásico o particular, ¿ok? Entonces, dedícate a cultivarte como un lector crítico, un lector que aprovecha toda la información y saca toda la información de los diferentes textos que se le presenta. Busca grupos en redes sociales que compartan lecturas y hablen de ellas. Por ejemplo, en Telegram la aplicación, si no la tienes, te invito a que la descargues, hay interesantes grupos de crítica literaria, estudios literarios, literatura, filosofía, poesía, donde siempre se están compartiendo datos y comentarios sobre distintos tipos de lecturas. Como te dije, también te invito a que nos sigas en las redes sociales. Al final de la charla podrás ver los contactos y puedes unirte a nuestros grupos de Facebook, de Instagram, de Twitter, de Telegram, donde estamos compartiendo material. Desde cuentos hasta estudios literarios y videoconferencias. Algo que te lo quiero aconsejar de una manera personal en este caso, que yo lo utilizo y lo realizo siempre. Lleva un libro, no importa en qué formato, sea digital o sea físico, lleva tu tablet, tu lector electrónico, pero siempre lleva un libro cerca de ti. No, 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 dejes de llevar un libro. Y cuando estés haciendo cola en el banco, cuando estés esperando un amigo, mientras vas en el micro, mientras estás sentado en el parque esperando algo, aprovecha para leer. Estos son hábitos que van a cambiar tu vida, te lo puedo asegurar. Lee con otras personas. Este es uno de los mejores consejos que puedo darte. Lee con amigos, créate un grupo de lectura, lee a tus hijos, a tus sobrinos, a tus primos, a tus padres. También es muy interesante grabarse lo que se lee y luego escucharlo. Vas a empezar a aprender a generar matices y a crear de la lectura una narrativa que atrapa. Finalmente, y mi consejo mayor, y que creo que es donde se sintetiza toda esta charla, esta conferencia que he querido darte, disfruta de la lectura. Siente que es algo, un regalo maravilloso que nos ha sido dado el poder leer. Ya sabes cómo funciona tu cerebro. Ya sabes el intrincado proceso físico-químico que desarrolla en tus ojos y tu cerebro para que puedas entender una lectura. Entonces, disfruta de ello. Eres un ser privilegiado si sabes leer, si puedes leer. Aprovecha, disfruta, comparte de ello y vive de la mejor manera. Espero que esta pequeña charla haya sido de tu agrado. Te invito a seguirme en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, donde están estos videos. Y este es el WhatsApp al que puedes escribirnos y unirte a nuestro grupo en WhatsApp para compartir diferentes materiales, audios, videos y documentos. Te agradezco a ti por permitirme entrar hasta tu intimidad, compartirte algo de lo que sé. Y espero que nos encontremos en otra próxima ocasión. Mil gracias y que disfrutes mucho de todas tus lecturas. Un abrazo. Mil gracias.